está retirado el 13 de última hora Goldwater por disposición reglamentaria y finalmente listo si están en carrera los participantes de esta última válida competente viene a la delantera en los primeros 100 metros para el segundo lugar Abuelo Gigi junto con Rakitic y también Gran Slater después en la quinta colocación están luchando ahora esa posición el ejemplar Cable Again también por dentro está corriendo Zambuco y al lado de ellos lo está haciendo el caballo Doctor Strange Vacation Bull, Beto Bombo, Winner Point se queda en los últimos lugares con el Ferretero Tanosquil y Never Give Up 23-1 el parcial de apertura en la sexta válida para el 5 y 6 sigue competente peleando con Gran Slater, Abuelo Gigi en el tercero dos cuerpos Rakitic ya comienza a mañosear un poco Arevalo lo controla pero lo mantiene cuarto en el quinto Cable Again en la sexta colocación trata de mejorar Doctor Strange también con Beto Bombo adentro Zambuco intenta hacerse nombrar junto con Vacation Bull al filo de los 400 finales en la sexta válida Rakitic por fuera contra Competente y Abuelo Gigi que tomó la tercera línea en tierra derecha de esta última competencia ahora sí en fila de nuevo Rakitic por el lado exterior cambia las manos y viene a pelear la delantera con Competente y Abuelo Gigi mientras tanto Beto Bombo viene para el cuarto junto con el ferretero y Doctor Strange Rakitic dominando la sexta válida para el 5 y 6 los 800 en 47-1 y se despide en la delantera Rakitic el número 12 la línea de Manuel Rodríguez le gana la última válida ganó Rakitic con dos cuerpos de ventaja en el segundo lugar competente con Doctor Strange en foto el cuarto para Beto Bombo quinto Abuelo Yeye después está llegando el ferretero que corrió bien esta vez más atrás está No Kill posteriormente Never Kick Off Zambuco Winner Point Vacation Bull Cable Again y Grand Slater número 6 cerró el grupo así que mantiene el invicto este caballo 23-1 47-1 1-13-1 y 1-22 ¡Suscríbete al canal!